¡Vamos! ¡Vamos! Lo olvido de explicar. Sí. ¡De ya no! Empezamos con la pierna derecha. Un, dos, tres, va. Y un, dos, tres. Venga en cuenta. Un, dos, tres, va. Y un, dos, tres, va. Cruzo atrás, al lado, va. Cruzo paso atrás, al lado, va. Luego con un cuarto paso, va. Un, dos, tres, va. Para volver a empezar. Repetimos con la pierna derecha. Un, dos, tres, va. Y un, dos, tres. Y una vuelta. Y un, dos, tres, va. Y un, dos, tres. Cruzo atrás, al lado, va. Y un, dos, tres, 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 va. Para volver a empezar. Un, dos, tres, va. Tres, cuatro, cinco, seis, ga's. Ótimo. Ocho, pa'. Volvemos.